Vamos a empezar entonces la segunda sesión del curso de creación de dispositivos para My IoT Open Tech y voy a empezar contando un poco cuál sería el procedimiento general y luego pasamos ya a la parte práctica. Lo primero que tendréis que hacer para desarrollar un tipo de dispositivo es decírmelo, para que yo reserve ese nombre, porque como habéis visto el otro día, el nombre del dispositivo juega un papel en las reglas. Entonces tenéis que decirme cómo se va a llamar el dispositivo y luego también muy importante, me tenéis que decir si queréis que sea público o privado. No hay ningún inconveniente en crear dispositivos privados, dispositivos que solamente podáis usar vosotros o vuestros clientes, o bien públicos que los podría usar cualquier usuario de la comunidad. Luego, siguiente paso, que es lo que vamos a hacer a continuación. Hay que definir los nombres de las telemetrías. ¿Esto qué es? Pues los dispositivos envían datos a Internet. Esos datos los llamamos telemetrías. Entonces imaginaos un sensor que envía temperatura, presión y humedad. Pues las telemetrías se pueden llamar temperatura, presión y humedad. Así de simple. Es algo que tú decides, pero que hay que hacerlo a priori, porque va a tener también importancia en las reglas y en los dashboards. Lo siguiente que vamos a hacer es definir qué alarmas queremos. Posiblemente, sobre esas telemetrías que hemos comentado anteriormente, queramos definir umbrales para que nos lleguen alarmas por correo electrónico, por telegram, por internet, por lo que sea. Pues aquí definiremos qué alarmas queremos crear. Quiero crear una alarma para la temperatura, que sea, por ejemplo, para un umbral máximo y con una histéresis. Pues lo vamos a definir aquí. Luego vamos a definir atributos internos del tipo de dispositivo. ¿Esto qué es? Son atributos que la propia plataforma se encarga de gestionar. Tú no tienes que hacer nada. Los gestiona ella sola. Ejemplos. Pues un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, sería las coordenadas del dispositivo. Cuando un dispositivo aparece en un mapa, tú puedes indicar en qué coordenadas de ese mapa quieres que aparezca. Pues eso es un atributo interno, ¿vale? Vamos a definir qué atributos internos queremos utilizar y el sistema los va a almacenar el solito. Luego vamos a hacer algo que es un poco más complejo, que son los atributos compartidos. ¿Qué es un atributo compartido? Pues, por ejemplo, me estaba comentando antes un compañero que quería configurar el periodo de envío de su nodo, ¿vale? Esto es un atributo propio del dispositivo, pero que si ese dispositivo está delegado en otro usuario, o en varios usuarios, pues es un atributo compartido entre todos ellos. Esto quiere decir que no se puede permitir que cada uno de estos usuarios establezca un periodo de envío distinto, porque en realidad el dispositivo es uno solo. Entonces, es un atributo que es compartido entre los tres, ¿vale? Pues eso es lo siguiente que haremos, definir todos los atributos compartidos que tiene nuestro dispositivo. Y esto es una parte que lo he llamado el manifiesto, ¿vale? Toda esta parte de definir las telemetrías, las alarmas, los atributos internos y los atributos compartidos, le ha asignado el nombre del manifiesto, ahora veréis por qué. Y es algo que tenéis que hacer lo primero, o sea, sentaros, estudiar vuestro nodo, leeros la hoja de datos o leeros el manual del usuario y definir todos estos elementos. Y con esto definido, todo lo que viene después es un juego de niños, ¿vale? ¿Qué haremos una vez que tengamos toda esta información, todo el manifiesto? Pues vamos a crear un atributo, un atributo de delegación. ¿Este atributo para qué sirve? Pues sirve para mostrar un cuadro de diálogo en el que el propietario del dispositivo marca qué propiedades de ese atributo, de ese dispositivo quiere compartir, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que tenemos el sensor, que os decía antes, de temperatura, presión y humedad. Y yo quiero delegar este dispositivo. Pues yo podré delegar esas tres telemetrías, temperatura, presión y humedad. Pues aquí en el atributo de delegación tendré que crear ese cuadro de diálogo, ¿vale? Luego hay que construir otro atributo, que es el atributo de configuración. Este funciona de un modo muy similar al anterior. Sirve para construir un cuadro de diálogo, pero en realidad un cuadro de diálogo para configurar la delegación es un cuadro de diálogo para configurar el propio dispositivo. Aquí es donde el usuario va a poder configurar las alarmas, donde va a poder configurar, por ejemplo, el Herbit, que estábamos hablando antes, lo que sea. Pues eso se va a hacer también con un atributo. Estos dos atributos, originalmente en MyOT OpenTouch, eran tediosísimos de crear porque había que escribir el código HTML. Y esto es lo que os comenté el otro día, que lo hemos cambiado por un parseador y ahora se escribe aquí un archivo XML mucho más sencillo y la propia plataforma convierte ese XML en el código HTML correspondiente. Bien, ya tendremos entonces la posibilidad de crear el dispositivo, de delegarlo y de configurarlo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora tenemos que coger las telemetrías y hacer algo con ellas. Entonces vamos a tener que crear la cadena de reglas. La cadena de reglas no la vais a crear desde cero, porque sería un trabajo estúpido repetir lo que ya está hecho. Lo que vamos a hacer es coger una cadena de reglas que ya tengamos, por ejemplo, la LDS-01, la vamos a duplicar y vamos a hacer sobre ellas las modificaciones. Vais a ver que las modificaciones en realidad se van a reducir a tocar 4 o 5 nodos. Todo lo demás es estándar, no hay que tocarlo. ¿Vale? Una vez que tengamos las reglas, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que la plataforma ya sepa cómo tratar las telemetrías, ya sepa cómo tratar las alarmas, ya sepa que si el usuario hace clic en el botón resetear dispositivo, hay que enviar un downlink a ese dispositivo con una determinada carga de pago. Todo eso lo tenemos ya resuelto. Entonces, simplemente nos queda crear el dashboard. En el dashboard es donde se va a mostrar la información al usuario. Es la interfaz para el usuario final. ¿Vale? El dashboard, en principio, se va a poder crear, se va a crear con widgets. Widgets hay de muchos tipos en el CISBO. Hay widgets de gráficas, hay widgets de botones, de paneles HTML, hay muchísimos. ¿Vale? Pero aún así, seguro que llega un momento en que queréis crear un widget especial. Pues no hay problema, se puede crear. ¿Vale? Simplemente consultáis, os indicamos cómo, o incluso puede ser que ya exista algo que hayamos creado nosotros y que esté disponible y no tengáis ni que crearlo. ¿Vale? Esa posibilidad queda ahí. Una vez hecho eso, habéis terminado. ¿Vale? Entonces lo tenéis que entregar para que lo validemos. ¿Qué vamos a validar? Pues vamos a validar ese atributo de delegación, ese atributo de configuración, las reglas del dispositivo, la cadena de reglas y el dashboard. ¿Por qué hay que validarlo? Pues hay que validarlo porque como esto es una plataforma común, no querríamos que nadie introdujese el código malintencionado. Entonces lo que haremos es revisar lo que habéis hecho primero para que no hay nada con mala intención, que damos por hecho que no es así, pero que no haya tampoco algún error o algún pequeño descuido que pueda provocar, pues eso, una fuga de información que no nos interese. ¿Vale? Adicionalmente, si queréis, esto ya es opcional, pues estaría bien crear información como la que tenemos en el repositorio para el tipo de dispositivo que hayáis creado. ¿Vale? Este es todo el procedimiento. Ya sé que aquí parece largo, pero es lo que os decía el otro día. Son cuatro cosas. Dos atributos, el de delegación, el de configuración, una cadena de reglas que no tenéis que crear desde cero porque va a ser simplemente duplicar la que tenemos y un dashboard, que este sí que recomiendo empezar desde cero. ¿Vale? Bueno, pues si no hay dudas, empezamos ya con la parte práctica del taller. Entonces voy a ir preparando aquí el manifiesto para que lo veáis y... Con Félix, yo tengo una duda. Dime. Antes de que avances, porque es justo sobre lo que estabas comentando. Yo de la parte de delegación, por ejemplo, en lo que estoy trabajando, pues me he metido, ¿no? Porque no he pensado en esos casos de uso ni nada por el estilo. ¿Tendría que hacer algo? ¿O con copiar toda la infraestructura que ya viene con la regla de ejemplo, eso ya estaría? Exacto. No tienes que hacer nada. Si tú, por ejemplo, yo estoy yendo a un nodo que es lo más completo posible. Entonces aquí hay delegaciones, hay configuraciones, hay downlinks, pero puede haber nodos que no tengan delegaciones. Pues nada, no haces el atributo de delegación y todo va a funcionar exactamente igual porque el sistema detecta que ese atributo no existe y entonces sobreentiende que no se puede delegar ese dispositivo. El de configuración, igual. Imagínate que tu dispositivo no ofrece ninguna opción de configuración o, como es tu caso, que se configuran a través del propio dashboard. Pues nada, no pones atributo de configuración y listo. Lo que sí que vas a necesitar seguro es la cadena de reglas y el dashboard. Eso seguro. Vale, gracias. Vale, pues venga. Empezamos entonces con el manifiesto. Esto es lo primero que os tenéis que sentar, leeros la hoja de datos y trabajároslo, ¿vale? En el manifiesto, esto es una hoja de cálculo que tenéis ahí también en el repositorio, ¿vale? Y simplemente la podéis rellenar. Pues hay tres secciones. La sección de telemetrías y alarmas, la sección de atributos internos y la sección de atributos compartidos. Esto es lo que os he comentado antes. Empezamos por la más sencilla, ¿vale? La de telemetrías. El LHT65 es un nodo que tiene un montón de posibilidades, ¿vale? Tiene por un lado, por ejemplo, te da la tensión de la batería. Eso he decidido llamarlo, yo, porque me da a mí la gana, Batube, ¿vale? Luego te da la temperatura y la humedad del sensor que tiene interior. Los llamados TNCSHT y un SHT, porque yo he querido. Pero adicionalmente te permite conectar un sensor externo, ¿vale? Entonces yo he creado una telemetría que es Sensor por la que me va a decir qué sensor tiene conectado. Si tiene conectado sin sensor, un sensor de temperatura, un sensor de puerta, un sensor de iluminación, un conversor analógico digital o un contador de pulsos, ¿vale? Luego he creado otra telemetría que se llama S-Tipping Level que me va a decir en el caso de que sea un sensor de puerta abierta, si está abierta o cerrada, si está en High o Low, ¿vale? Si el envío de la telemetría se ha debido a una interrupción o se ha debido a un envío por tipo Gervit, es decir, por un envío periódico. Si es un sensor de iluminación, me va a dar la iluminación en luz, ¿vale? Esto lo he escrito yo aquí. O sea, esto no me lo da nadie. Esto me tengo que leer las instrucciones y me he creado aquí un nombre para las telemetrías. Las telemetrías se van a llamar así. Es muy importante el uso de mayúsculas y minúsculas, ¿vale? No se puede variar. Tiene que ser como vosotros lo decidáis, pero a partir de este momento van a ser exactamente así. Y no pueden contener el símbolo barra inclinada, ¿vale? Pueden tener cualquier carácter menos barra inclinada. Vale. Luego, ya que he definido el nombre de las telemetrías, que esto es algo trivial, lo que voy a definir es qué valores voy a obtener en esas telemetrías. Fijaos en una cosa. Los nodos Lora One envían la carga de pago, ¿vale? La carga de pago va codificada en base 64 y va en bruto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que lo que va a recibir el servidor de aplicación es un conjunto de ceros y unos, ¿vale? Es un valor ahí digital en bruto y hay algunos servidores de aplicación como el de Thin Network o el de Chilestack que me permiten aplicar un códec sobre esa carga en bruto para que tenga un aspecto más legible. Es natural que en la parte de radio, en la parte del Lora One intentemos compactar la carga de pago al máximo, ¿vale? Porque cuanto más pequeña sea, menos tiempo de transmisión, más ahorro de batería. Pero una vez que llega al servidor de aplicación ya no tiene sentido estar sufriendo de esa manera para intentar ver qué pone ahí. Entonces, muchos servidores de aplicación te dan la opción de aplicar un códec y extraer campos, por así decirlo. Lo que hacen es que coge esa carga de pago compacta y te la ponen en un modo más legible. Pero nos encontramos con el inconveniente de que hay otros servidores de aplicación que no lo hacen. Por ejemplo, Everinet no lo hace. Entonces, esto nos ha obligado a tomar la decisión de que no vamos a usar los códec que nos ofrecen de Thin Network o Cheat Stack, sino que vamos a decodificar directamente en la plataforma MyoT OpenTouch. ¿Vale? Esto implica que vamos a ser nosotros los que decidamos qué valores van a tener esas telemetrías. Por ejemplo, es sensor. Es sensor es una telemetría en la que se indica qué tipo de sensor tengo conectado. Pues lo que envía aquí en bruto, lo que envía en bruto el sensor es un 0, un 1, un 4, un 6, un 5, un 6 o un 7. ¿Vale? Eso a mí no me dice nada porque yo dentro de un mes me he olvidado de este sensor. Entonces, lo que yo he hecho es decidir que los valores que yo voy a usar son estos. No external sensor, temperature sensor y aquí los veis todos. ¿Vale? Eso es lo que he decidido. Igual para los demás. Por ejemplo, la batería en voltios es un número. Entonces, simplemente pongo que es la tensión en voltios, la temperatura en grado, la humedad, aquí hay una rata, la humedad en tanto por ciento. ¿Vale? Lo que sea. Entonces veis que eso me lo he definido yo. No dependo de nadie. Yo pongo esos nombres. Luego, muy importante, esta columna que hay aquí, nombre de la delegación. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a poder delegar esas telemetrías en otros usuarios o no. Entonces, fijaos, esta telemetría yo le he dado un nombre de delegación que coincide. Pero luego, si os fijáis en estas otras que tenemos aquí, por ejemplo, temperatura de S, el spin level, el valor de iluminación, el valor de la tensión, todos estos en realidad son sensores externos. No se envían siempre todas estas telemetrías, sino que en función del sensor externo que tengas conectado, se envía una de ellas. ¿Vale? Entonces, en lugar de obligar al usuario a decir expresamente si quiere delegar la temperatura, si quiere delegar el sensor de iluminación, el sensor de tal, en vez de hacer eso, los he agrupado todos bajo un mismo nombre de delegación. ¿Veis? He dicho que va a delegar el sensor externo. Y ya está. Están todos agrupados en uno solo. Así ahorro opciones. No tiene que estar ahí marcando un montón de casillas. ¿Vale? Luego, ya tengo entonces el nombre de la telemetría, los valores y el nombre de la delegación. Ahora, es normal que, bueno, aquí hay otro grata. Esto no tenía que estar ahí. Bien. Es normal que establezcáis alarmas sobre las telemetrías. O a lo mejor no. Esto es algo que está a vuestra elección. Pero yo, por ejemplo, sí que he creado alarmas sobre alguna de estas telemetrías. Por ejemplo, para la batería, voy a crear una alarma que he decidido yo llamar nivel de batería. ¿Vale? ¿Qué tipo de alarma va a ser? Pues va a ser, obviamente, una alarma de umbral mínimo. A mí lo que me interesa es que la alarma salte cuando la tensión de la batería baje por debajo de un umbral mínimo. ¿Vale? Y además le he aplicado una estésis de mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que imaginaos que yo pongo 2,5 como umbral mínimo. 2,5 voltios. La batería va bajando. 2,7, 2,6, 2,5. ¡Pum! Salta la alarma. Me envía la alarma. ¿Vale? Imagínate que ahora sube un poquitín la tensión de la batería. 2,6. ¿Se borraría la alarma? Pues depende del valor que haya puesto en estésis. Si yo le pongo como estésis, por ejemplo, 0,3 voltios, la alarma no se borraría hasta que volvamos a subir a 2,8. ¿Vale? De 2,5 más 0,3, 2,8. ¿Esto para qué es? Pues para evitar que estén saltando un montón de alarmas cuando justo el nodo llegue a ese umbral mínimo. ¿Vale? Porque cuando llega el umbral la tensión no va a ir siempre hacia abajo, sino que hay pequeños picos en la tensión que podrían provocar que se lanzase un montón de alarmas consecutivas. ¿Vale? Eso es el tipo de alarma. Como veis, las alarmas las hay de umbral. ¿Vale? Que los umbrales pueden ser en ambos, pueden tener histérisis en ambos umbrales o solo en uno o en ninguno, como vosotros decidáis. O pueden ser también, por ejemplo, de opciones. ¿Vale? Por ejemplo, para un sensor de puerta abierta que sería esto, yo puedo decir que se me envíe la alarma cuando se abra la puerta, cuando se cierre la puerta o en ambos casos. ¿Vale? O bien, puedo, por ejemplo, para esta otra telemetría en la que el LHT65 me indica si el sensor externo está bien conectado o no, puedo poner que se me envíen alarmas cuando se detecte que se ha desconectado el sensor externo, cuando se detecte que se ha conectado o en ambos casos. ¿Vale? Y luego queda aquí una columna que es una columna un poco rara. ¿Vale? En esta columna yo pongo información adicional que me va a venir bien. Entonces, normalmente pongo la escala que tiene ese sensor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando cree el dashboard, la gráfica, pues querré poner los extremos del eje Y. Pues si es este sensor de temperatura, pondré que el eje Y tiene que ir de menos 40 a más 80. ¿Vale? Y luego estáis viendo aquí otra cosa que es esto de no delegado igual a menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues imagínate que tú tienes un sensor que te da la tensión de la batería. ¿Vale? Y que tú decides delegar este sensor en otro usuario pero no le concedes el privilegio de poder ver la tensión de la batería. Entonces, ese usuario sí que tendría esta telemetría, pero en lugar de tener en esa telemetría el valor real de la tensión de la batería, se almacenaría en él el valor que yo indico aquí. Yo he elegido menos 1 para este. ¿Vale? Sin embargo, fijaos lo que he hecho para la temperatura. He elegido menos 41. ¿Vale? Para la humedad, menos 1. ¿A qué obedece esto? Bueno, pues esto es una pequeña triquiñuela. ¿Vale? Cuando luego vayamos a crear el dashboard, en el dashboard va a aparecer el gráfico de la batería. Entonces, ahí vamos a ver en un usuario que tenga concedida la delegación de la batería, pues verá el gráfico normal, 2.7, 2.8, lo que sea. ¿Vale? Pero un usuario que no lo tenga concedido, lo que vería ahí es el valor menos 1. Ese valor a él no le indica nada. ¿Vale? ¿Por qué he elegido menos 1? Pues he elegido menos 1 porque va a aparecer por debajo en la gráfica. ¿Vale? El menos 1 está por debajo de cualquier otra tensión. Y lo que hago en el dashboard es convertir ese menos 1 en un rótulo que pone no delegado. Y así queda claro para el usuario que no está viendo ese dato porque no lo tiene delegado. ¿Vale? Pues ese es el motivo por el que para esta temperatura he elegido un valor que esté por debajo de cualquiera de la escala, el menos 41. Y si os fijáis, pues lo he hecho así en todos. ¿Vale? Dudas sobre esto. Imagino que las puede haber o que ahora mismo os estáis planteando qué complejidad. Pero si esto se hace a priori, todo lo demás es rodado. O sea, en lo demás no hay dificultad ninguna. La dificultad es esta, este trabajo previo. Que no es difícil, simplemente es trabajo. No sé si hay alguna duda, si la queréis plantear, paso, si no, atributos internos. Vale. Si queréis las dudas las planteamos al final del manifiesto. ¿Vale? Si hay alguna. Atributos internos. Aquí no tenéis nada que hacer. ¿Vale? En atributos internos, como os he comentado antes, son atributos que gestiona automáticamente el sistema. Tenemos varios que están ya predefinidos, entonces solamente tenéis que decidir si los queréis usar o no. Por ejemplo, podéis usar el atributo interno de coordenadas. ¿Esto qué sería? Para que el usuario pudiera definir en qué coordenadas quiere que aparezca el dispositivo en un mapa o en una imagen. Si es la imagen de vuestra casa y es el sensor de la puerta abierta, pues ponéis las coordenadas del sensor sobre la imagen de la vivienda y entonces aparecerá el sensor en esa posición en concreto. ¿Vale? Y luego, otro de los atributos internos que tenemos ya desarrollado y que gestiona automáticamente el sistema es chear stack. Para enviar downlink por chear stack hace falta un token. ¿Vale? Eso está explicado en otro vídeo que tenemos ya colgado. Pues simplemente si vosotros queréis usar ese nodo que ese nodo se puede usar en chear stack, simplemente elegís usar el atributo interno chear stack y directamente la plataforma se encarga de todo. ¿Vale? Esta es la parte más sencilla, por así decirlo. Y ahora vamos a la parte que quizás es la más compleja, que es la de los atributos compartidos. En esta son ya lo que os comentaba anteriormente, atributos que van a estar compartidos por todos los usuarios que tengan delegado ese dispositivo. ¿Qué tipo de atributos son? Pues por ejemplo, en el caso del LHT65 te permite definir el periodo de Herbit, te permite resetear el dispositivo, te permite decidir si los Applinks quieres que vayan con confirmación o sin confirmación. En el caso de que no estés en Europa, te permite elegir el subconjunto de ocho canales que quieres utilizar. ¿Vale? Te permite borrar la información. El LHT65 tiene una memoria interna en la que va almacenando las telemetrías. Pues si tú quieres, se lo puedes borrar. Te permite cambiar el periodo con el que se envían estos datos, perdón, con el que se almacenan estos datos internamente. ¿Vale? En la memoria interna las telemetrías se van guardando. Pues tú puedes decidir que se guarden cada 30 minutos o cada hora o cada lo que sea. ¿Vale? Estos son algunos. Luego veis que cambia de color. ¿Vale? Esto va a tener importancia a continuación. Otra cosa que puedes configurar en el LHT65 es la fecha. ¿Vale? Y por último, para el sensor externo tiene un montón de opciones. Te permite configurar qué tipo de sensor externo tienes conectado. Por ejemplo, si es uno de interrupción, te permite definir si quieres que la interrupción salte en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Si es un sensor analógico, esto es buenísimo porque te permite precalentar el sensor, es decir, conectarlo los milisegundos que tú indiques antes de realizar la medida. Si es un sensor contador, te permite decidir en qué flanco, el de subida o el de bajada, quieres incrementar la cuenta. Pero además, en este caso, te permite poner un valor inicial para el contador. Imaginaos que es un contador de agua y queréis poner la medida inicial del contador, la que tenía el viejo contador antes de poner el nuevo. Pues estos son todo posibilidades que te ofrece el LH365 y que puedes configurar mediante downlink. ¿Vale? Entonces, yo simplemente les he dado un nombre, el que me ha dado la gana. ¿Vale? Fijaos en una cosa curiosa. Todos estos tienen nombres hasta date que son nombres únicos. Pero sin embargo, todos estos de aquí comparten una misma raíz. Raíz es punto y luego lo que sea. ¿Vale? ¿Eso por qué es? Es porque todos estos se van a gestionar con un único downlink. O sea, yo voy a enviar un downlink para gestionar todo esto de una vez. ¿Vale? Sin embargo, cada uno de estos requiere su propio downlink independiente. Por eso, todos tienen un nombre distinto. ¿Vale? Bien, he indicado también un nombre para ese último downlink. Yo decido cómo lo voy a llamar y eso es lo que os llamo aquí la atención con estas exclamaciones. ¿Vale? Las exclamaciones no forman parte del nombre, sino que estoy llamando la atención a que todos estos comparten el mismo downlink. Con un mismo downlink se va a enviar todo. Y luego lo mismo. Lo mismo que hemos visto antes para las telemetrías. Pueden tener un tipo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero configurar el periodo de envío de Herbit, pues lo voy a tener que hacer con un número. Si quiero resetear el dispositivo, pues lo voy a hacer con un botón. Si quiero decidir si los uplink van con confirmación o sin confirmación, pues tendré opciones. Activado o desactivado. ¿Vale? Como veis, es bastante sencillo y está aquí explicado. ¿Vale? Bueno, esto que estáis viendo, la zona blanca es lo que está ahora mismo implementado en el parseador. ¿Vale? El parseador lo va a hacer todo esto automáticamente. No tenéis que hacer nada vosotros. Sin embargo, estos dos de aquí vais a ver que no los podemos tener implementados porque son demasiado genéricos. O sea, es una situación que es demasiado específica como para poderlo generalizar. Entonces, va a requerir escribir un código personalizado. ¿Bien? Y luego, por último, tenéis aquí uno en rojo que es un atributo compartido que también es predefinido. Es decir, este no tenéis que hacer nada con él. Solamente tenéis que decir si queréis usarlo o no. Os recuerdo que el otro día comenté que una de las últimas características que hemos implementado en Mayotte OpenTouch es la entrega a través del dispositivo de control. Esto nos permitía que en vez de crear una integración para cada dispositivo podamos crear una sola integración para todos nuestros dispositivos. ¿Y cómo sabe Mayotte a quién le tiene que mandar cada telemetría? Pues precisamente por el DPWi. ¿Vale? Esto es algo que simplemente vosotros decidís usar o no usar. Bueno, paro aquí un segundo por si hay alguna duda y continúo. Vale, pues como no hay dudas continuamos, ¿vale? Vamos entonces por el punto 3-2 y lo único que tenemos que hacer es decirle a nuestro cliente que va a poder crear otro tipo de dispositivo. Esto es sencillo. Vamos a nuestros clientes. Ahí tenemos el cliente que creamos el otro día, el cliente 0001, ¿vale? Vamos a atributos y en los atributos de servidor, asegurad que tenéis aquí atributos de servidor, buscáis el atributo, ¿cómo lo busco? Pues aquí con la lupa, tipos, y veis que tenemos dos tipos de activos y tipos de dispositivos. Hasta ahora solo podríamos crear dispositivos LDS01. Pues vamos a hacer clic en el icono del lápiz, ponemos una coma y sin espacios ni nada LHT65. Y guardar. Con esta operación hemos conseguido que si abre bien este cliente y va a su panel de configuración y elige crear un dispositivo, le va a aparecer ya automáticamente la posibilidad de crear un dispositivo de tipo LHT65. Así de simple, ¿vale? Bueno. Ahora vamos a dar un salto ahí en la documentación porque ahí en la documentación es donde se explica toda esta parte que os he estado contando yo de las telemetrías, atributos internos, atributos compartidos y demás, ¿vale? Y nos vamos a ir ya directamente a crearnos el atributo de delegación. Voy a saltar al punto 342, ¿vale? Entonces, nos vamos al punto 342 y es esto de aquí. Nosotros vamos a crear un atributo que sirva para crear un cuadro de diálogo en el que el usuario va a poder decidir qué características de ese dispositivo quiere delegar. ¿Cómo se crea ese atributo? Pues ese atributo es un código XML que sigue este esquema que tenéis aquí en pantalla ahora mismo. Vale, voy a intentar, a ver si lo puedo poner más grande. Bien. El código XML simplemente tiene que empezar por Mayote y terminar con el elemento de cierre Mayote y esto es lo que va a permitir al parciador identificar que tiene que crear un cuadro de diálogo con lo que hay en su interior, ¿vale? Y luego para cada característica que queráis delegar pues vais a tener que crear un elemento de delegación, ¿vale? Ese elemento va a tener un nombre, ¿vale? El nombre tiene que coincidir con el nombre que hemos puesto antes en el manifiesto. Os recuerdo que aquí arriba en el manifiesto habíamos definido nombres de delegación. Entonces, para Batube yo había decidido que fuera Batube. Generalmente va a ser lo mismo, pero también hice esto para que lo vierais que había agrupado varios los de temperatura y iluminación bajo un mismo nombre de delegación, ¿vale? Entonces, para cada delegación que queramos hacer vamos a poner un nombre, ¿vale? Y luego un label. ¿Ese label qué es? Pues ese label es la etiqueta, el texto que aparece aquí, ¿veis? Lo que vamos a hacer es crear un XML que se va a encargar de generar este cuadro de diálogo que veis aquí abajo. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo crearíamos? Pues simplemente eso, Mario T, delegación, nombre Batube, label, permitir ver la tensión de la batería. Otro elemento de delegación, TemSht, permitir ver la temperatura del sensor interno y así sucesivamente. Y veis, esto es lo que os comentaba, tenemos aquí una delegación que es un poco especial, que está marcada en rojo, ¿vale? Que esa delegación la hago sobre es sensor value, que no corresponde en realidad al nombre de ninguna telemetría, es el nombre de la delegación y tengo ahí agrupados varios, ¿vale? Estas son delegaciones sobre las telemetrías, sobre lo que el cliente va a poder ver, pero también puedo establecer delegaciones sobre lo que el cliente va a poder hacer, ¿vale? Entonces, aquí tengo la delegación, le doy el nombre y, por ejemplo, permitir ver, configurar el periodo de transmisión de Herbit, permitir resetear el dispositivo, lo que sea, ¿vale? En este caso, el nombre que le tengo que dar es el nombre que tengo puesto en el manifiesto también, cuando vamos aquí al manifiesto, a los atributos compartidos, pues veis que este es el nombre, el nombre es el del último downlink, eso es lo que tengo que poner aquí, ¿vale? Bien, pues entonces veis que tengo delegaciones tanto para las telemetrías como para los atributos compartidos. ¿Por qué no tengo una para el DBWi? Pues porque no tiene sentido que los usuarios delegados puedan cambiar el DBWi, eso se supone que es algo que va a hacer el usuario propietario del dispositivo, ¿vale? Entonces tú decides, no tienen por qué estar todas, tú decides las que quieres delegar, si no pones una aquí, pues directamente esa se sobreentiende que no la quieres delegar, ¿vale? Pues así de sencillo, copiáis este código, ¿vale? Y lo vamos a poner en el cliente patrón, no lo vamos a poner en el cliente 001, podríamos, pero vamos a poner en el cliente patrón porque como os comenté el otro día, lo que ocurre cuando un usuario crea un dispositivo nuevo es que se va al cliente patrón y se toman de él los atributos de delegación, de configuración y el panel de control para tener siempre la última versión disponible, ¿vale? Entonces, he copiado este código y simplemente voy al cliente patrón en el cliente patrón en atributos, atributos de servidor, hago clic en el signo más para indicar que quiero crear un atributo nuevo, LHT 65, muy importante, guión bajo, delegate, esto es fundamental, ¿eh? Aquí no se admite cambios de mayúsculos y minúsculas, tiene que ser idéntico. Ahora, aquí es un valor de tipo cadena y simplemente donde pone aquí el valor, pulso control V y le doy a añadir. Pues ya está, ya tenemos ahí ese atributo creado. ¿Dudas hasta aquí? Te oigo bajísimo, no sé si podrías acercarte un poco. No sé, no sé por qué no te lo digo. Creo que me has preguntado que cuál es el código que he copiado. El código es este código de aquí, que lo tenéis ahí en las notas. Simplemente lo he seleccionado, lo he copiado y ahora me voy al cliente patrón, aquí en Customers, voy al cliente patrón, el cliente patrón en Atributos, me aseguro de que está seleccionado los atributos del servidor, indico que quiero crear un atributo nuevo que se tiene que llamar LHT65, lo voy a poner más grande porque realmente es que lo tengo pequeñísimo esto, LHT65 de legate, de tipo cadena, lo pego aquí donde pone Stream Value y le doy a añadir y ya está. No sé si era eso lo que me habías preguntado. Vale, fenomenal. Sí, pues te lo cuento. Ahí lo que he hecho es ir al cliente 001 y en los atributos del servidor he buscado un atributo que se llama tipos de dispositivos, que es este de aquí, que ya lo habíamos creado el otro día, en el que solamente podía crear el dispositivo LHT65, pues he hecho clic en el icono del lápiz y he añadido ahí esto, coma LHT65 para que a partir de ahora pueda crear ya dispositivos de tipo LDS01, que era el que creamos el otro día y LHT65 que es el que estamos creando hoy. Le doy a actualizar y ya está. ¿Vale? Bueno. Sí, voy. Aquí, dime. ¿Aquí? Dime. No, para ver el atributo, al final, el tipo que habías puesto era... Sí, el tipo tiene que ser LHT65 de legate, ese es el nombre que tiene que tener. ¿Es un string, no? Sí, es un string, sí, sí, son cadenas. Vale. Fijaos, aquí ya aprovecho. Ahora imaginaos que queréis modificar algo aquí, ¿vale? Pues para modificarlo, normalmente hay que hacer clic aquí, ¿vale? Y en este caso veis que me ha aparecido aquí arriba. Si no queréis que pase eso, os vais hasta la zona de arriba y hacéis clic ahí, ¿vale? Y entonces os aparece en su sitio correcto, ¿vale? Esto lo cuento porque hay veces cuando son así muy grandes como este, te vienes aquí al lápiz, haces clic en el lápiz y dices, anda, no veo dónde configurarlo. Y es que está abierto, pero está abierto por ahí arriba, fuera de la pantalla, ¿vale? Bueno. Seguimos. Ya tenemos. Perdona. Sí. En el cliente 001. Sí. Yo en atributos tengo dispositivos asumidos, dispositivos propios. Sí. Pero no tengo lo de tipos de dispositivos. Pues si no lo tienes, créalo, porque lo creamos el otro día. Bueno, ¿eres tú solo o le pasa a alguien más? A ver si es que se me ha pasado decirlo el otro día. Bueno, os cuento cómo se quedaría. Sería fácil. Vienes aquí al signo más, ¿vale? Creas tipos de dispositivos. Ojito, que estoy usando la nomenclatura esta que llaman de camello, ¿vale? Con cada palabra empezando en mayúsculas, sin espacios ni nada. Tipos de dispositivos y aquí pones LDS01, que era el que teníamos del otro día, y LHT65, que es el que estamos creando hoy. Y ya está. Vale, en principio podéis buscarlos en vez de verlos aquí, porque aquí veis que aparecen, pero aparecen a lo mejor solamente cinco. Y luego puedes irte aquí moviendo para buscarlos, pero para mí, cuando ya empiezo a tener muchos, me es más cómodo usar la lupa esta que hay aquí. Esa lupa, pones aquí tipos y ya te aparecen todos los que empiezan por tipos, que es más rápido. Bueno, pues continuamos entonces. Ya tenemos, de las cuatro cosas que teníamos que entregar, ya tenemos una. Ya tenemos el atributo de delegación. Eso que hemos hecho, ese código, os insisto, ese código, lo único que va a hacer es generar este formulario que estáis viendo aquí. No sirve para nada más. ¿Vale? Siguiente paso, lo mismo para el de configuración. ¿Vale? El de configuración es un poco más complicado, porque hay muchas opciones de configuración distintas. ¿Vale? Entonces, vamos a crear también un atributo, que en este caso, en vez de guión bajo delegate, se va a llamar guión bajo config. ¿Vale? Pero el esquema es distinto, el esquema es un poco más complejo, como os digo. Igual que antes, en el esquema del XML empieza con myoT y cierra con el elemento myoT. ¿Vale? Dentro del myoT, ¿qué va a haber? Va a haber paneles. ¿Vale? Antes había delegaciones. Ahora tenemos paneles. Y dentro de los paneles, ¿qué va a haber? Va a haber ítems. O sea, aquí tenemos un nivel de anilamiento más. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto es porque si os fijáis, aquí no se ve muy bien. Os lo voy a poner en el navegador para que lo veáis bien. Si yo tengo aquí un usuario, ¿vale? Este usuario viene a su panel de configuración y entra, por ejemplo, a configurar su dispositivo LDS01, pues aquí en configurar lo que veis es cada uno de estos elementos que veis aquí es lo que llamamos un panel. ¿Vale? Estos paneles están ahora mismo todos colapsados el panel configuración general, el panel de BellWi y yo puedo desplegarlos haciendo clic en ellos. ¿Vale? Entonces, como veis, en el panel configuración general tengo varias opciones. Cada una de estas opciones es un ítem. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el de configuración general tengo el ítem coordenadas, el ítem shift stack, el ítem para la alarma de cambio de estado y así sucesivamente. ¿Vale? En el panel, por ejemplo, resetear solamente tengo un ítem que es el propio botón de resetear. En el panel de BellWi tengo aquí un ítem que es para establecer el BellWi. ¿Vale? Entonces, eso es lo que representa este esquema que tenemos aquí. Tenemos Mayot, que indica que se ponga en marcha el parseador. Tenemos paneles, crearemos uno para cada uno para cada uno de estos que tenemos aquí. Un panel para la configuración general, otro panel de BellWi y otro para el Herbert. ¿Vale? Y luego, dentro de cada panel vamos a tener ítems. ¿Bien? Voy a contar un poco las propiedades que tiene, pero lo voy a contar con ejemplos. ¿Vale? Porque el esquema es muy flexible, permite muchas posibilidades. Entonces, en lugar de marearlos contándolas todas en un abstracto, os lo voy a enseñar con los ejemplos que vamos a usar directamente. ¿Vale? Os llamo la atención aquí sobre un pequeño detalle más. Veis que tenemos elementos ítem. ¿Vale? Y según el tipo de elemento, podríamos tener luego otro elemento a un hijo, a mi lado. ¿Vale? Sería, por ejemplo, imaginaos que habéis creado una alarma de tipo umbral. Pues para definir el umbral, podríamos usar estos elementos de umbral mínimo, umbral máximo, isteresis mínima, isteresis máxima, ¿vale? Y luego, este de atributos HTML, que es, imagínate que tú quieres que un campo de entrada, que en el fondo esto es código HTML, use un pattern. Un pattern es para que tenga que cumplir un formato específico. Pues un formato de DNI o un formato de dirección de correo electrónico, lo que sea. Pues tú si quieres, puedes pedirle al parciador que le pase estos atributos HTML directamente al formulario que está creando. ¿Vale? Esto es opcional. Lo que os digo, en vez de abrumaros porque son muchísimas cosas, vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, empezamos con este panel, que es el panel de configuración general, ¿vale? Pues el panel tiene un título, ¿vale? El título es configuración general que como veis es lo que aparece ahí. Luego tiene un resumen. Resumen es lo que aparece aquí a continuación, configurar los atributos del dispositivo, de la entidad, lo que sea, ¿vale? Luego, tiene un nombre de formulario. En realidad, lo que ocurre es que cada panel es realmente un formulario HTML, pues vosotros le dais un nombre, el que os dé la gana, ¿vale? Y luego, tiene un botón para enviar el formulario. Si no ponéis nada, el nombre por defecto es configurar, ¿vale? Yo esto no podría haber ahorrado, pero lo he puesto aquí para poder explicarlo. Que si no queréis que se llame configurar y queréis que se llame resetear o queréis que se llame enviar, pues lo ponéis ahí y ya está, ¿vale? Ya tengo el panel y como decía, dentro del panel vamos a tener ítems. Algunos de esos ítems están ya predefinidos. Por ejemplo, el de coordenadas. No tienes que poner nada más que ítem tipo coordenadas y el parqueador directamente te va a generar esto y te va a generar el código que vos si eliges imagen te sacan las coordenadas de la imagen, si eliges mapa te sacan las del mapa, lo que sea, ¿vale? Igual con este otro, el de chip stack. Solamente tienes que poner ítem tipo chip stack y él te genera todo este código, ¿vale? Pero aquí llegamos ya a uno más interesante. Ya vamos a crear una alarma. Pues aquí creamos un ítem, su tipo es alarma, le damos un nombre a la alarma, nivel de batería, que os recuerdo que esto ya lo hemos definido anteriormente aquí, ¿vale? En el manifiesto, batería, veis que tiene nivel de batería como nombre de alarma. Pues eso es lo que estamos poniendo aquí, nivel de batería. Luego, ¿a qué telemetría va asociada? Hoy por hoy, en Myioti OpenTest solamente podemos crear alarmas que usen una telemetría. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo decir que salta una alarma si la batería baja de esta tensión, pero no puedo conseguir combinar varias telemetrías. No puedo todavía decir, oye, salta una alarma si la temperatura es mayor que 50, pero a la vez la humedad está por debajo de 30. Eso no lo puedo hacer todavía porque es combinar dos telemetrías. Estoy en ello, ¿vale? Entonces, espero en breve tenerlo dispuesto. Pero ahora mismo todavía no se puede. Y por ese motivo es por el que se indica aquí a qué telemetría afecta esta alarma. ¿Vale? Luego, label de la alarma. Pues label de la alarma es lo que aparece al lado de activar. Activar alarma de nivel de batería. ¿Vale? A lo que aparece, perdón, al lado de activar alarma de nivel de batería. Eso es lo que aparece ahí. ¿Vale? Luego, ¿qué tipo de alarma es esta? Pues en este caso es una alarma de umbral mínimo. Pues por el mero hecho de poner aquí umbral mínimo, el propio sistema os genera todos estos campos, el campo de texto este aquí de umbral mínimo. ¿Vale? Y luego, histéresis mínima, pues os genera aquí este cuadro de texto de histéresis mínima. Así de simple. ¿Vale? Luego, las notificaciones no tenéis que hacer nada porque las incluye él automáticamente. ¿Vale? Aquí es donde el usuario decide si quiere que la alarma le llegue por correo electrónico o por lo que sea. ¿Vale? Las opciones que aparecen aquí dependerán de lo que tenga configurado el usuario en su perfil. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo un poquito distinto si queréis. Aquí tenemos otra alarma, pero en vez de ser una alarma de tipo umbral, en este caso es una alarma de tipo opciones. ¿Vale? Igual que antes todo, pero ahora la alarma es de tipo opciones y entonces le tengo que dar las opciones que quiero que aparezcan en este cuadro desplegable. Pues las opciones que he puesto en este caso son high, low y ambos. ¿Vale? Quiero que el sensor de interrupción me envíe una alarma cuando el estado sea alto, bajo o ambos. Bien. Otro ejemplo, este es el más simple de todos. ¿Queréis usar el panel de DbW? Pues simplemente pones panel tipo DbW y ya automáticamente te aparece esto. No tienes que hacer nada más. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Vale? En este ejemplo lo que tenemos es la configuración del Herbit. Como veis aquí la cosa cambia un poco. ¿Vale? Porque aquí tengo un atributo que es el atributo último downlink. Esto, si recordáis, también lo hemos definido en el manifiesto. Y simplemente hay que poner lo que hayamos puesto en el manifiesto. ¿Y para qué sirve esto? Pues esto sirve porque los atributos compartidos generalmente requieren un tratamiento adicional. O sea, no vale guardar el atributo y ya está. Sino que seguramente haya que enviar un downlink al dispositivo para configurar ese atributo. ¿Vale? Pues esto que pongamos aquí es lo que nos va a permitir luego en las reglas decidir qué tenemos que hacer con este atributo compartido. Si tenemos que enviar un downlink o si tenemos que hacer lo que fuera. ¿Vale? Pues ese es otro caso que tenemos aquí. Luego otro. El que os decía antes del label del botón submit. Pues si no queréis que sea configurar pues simplemente le ponéis resetear y veréis que cambia resetear. ¿Vale? La casuística es grande. O sea, ese esquema que os he mostrado antes pues da mucha flexibilidad. ¿Vale? Entonces simplemente yo lo tengo aquí ya creado para que no tengáis que hacerlo vosotros si no perdamos tiempo y que lo podáis sobre todo para que lo podáis estudiar también porque aquí están prácticamente todos los tipos y todos los casos que se os pueden presentar. ¿Vale? Entonces simplemente igual que antes cogemos todo este código lo copio me voy al cliente patrón ¿Vale? Cliente patrón y el cliente patrón en atributos del servidor creo un atributo nuevo que en este caso va a ser LHT65 guión bajo config también de tipo cadena y pego ahí ese documento XML que acabo de copiar. ¿Vale? Pulso añadir ya está de cuatro ya tengo dos vamos a por el tercero ¿Dudas hasta aquí? Sí el HTML es este si queréis está está ¿Lo tienes ya copiado en el portapapeles? Ah no me da atributo vale pues eso te vas al cliente patrón cliente patrón le das al signo más para crear un atributo nuevo y el nombre del atributo es LHT65 guión bajo config de tipo cadena y lo pegas aquí todo y ya está vale vale vamos al tercer elemento vamos a crear la cadena de reglas ¿vale? pero como os decía antes no vamos a crear la cadena de reglas desde cero ¿vale? la vamos a aprovechar la que tenemos vamos aquí a rule change y en rule change tenemos la regla LDS01 pues lo que vamos a hacer es exportarla y reimportarla ¿vale? y la vamos a reimportar con otro nombre que va a ser el de LHT65 ¿por qué la exporto y la vuelvo a importar? porque si importáis la que hemos cogido antes al principio de la clase de hoy que no está en la grabación antes de la grabación lo que hemos hecho antes de la grabación si cogéis esa estaría nuevamente sin vincular los nodos ¿vale? entonces lo más sencillo es esta que tenemos aquí la exporto y una vez que la tengo exportada directamente la vuelvo a importar que es esta de aquí la importo ¿vale? y como está importada del propio sistema como veis no me pierde las vinculaciones de los nodos los nodos están correctamente vinculados los veis aquí todos correctos ¿vale? los morados están bien bien lo que tengo que hacer ahora es guardarla y obviamente cambiarle el nombre entonces la guardo y una vez guardada vuelvo al listado de cadenas de reglas sé que es esta última y ahora lo que hago es clic en el icono del lápiz para cambiarle el nombre y el nombre que le voy a dar vuelvo a hacer aquí clic en el icono del lápiz es LHT65 LHT65 a secas ¿vale? lo pongo más grande porque no se ve nada ahí LHT65 vale siguiente paso ya tenemos la regla pero el sistema aún no sabe que esta regla existe para que el sistema lo sepa tenemos que ir a una regla que tenemos que es esta switch tipo de dispositivo esta regla es el despachador es el que recibe las telemetrías y se la despacha a la cadena de reglas que sabe que conoce la lógica de negocio de ese tipo de dispositivo ¿vale? entonces vamos a entrar a esa cadena y esa cadena lo único que tiene aquí es un switch un nodo de tipo switch ¿vale? que no tenéis que tocar nada en él porque va a obtener la información directamente de los metadatos entonces lo único que tenéis que hacer es crear aquí otra regla de vinculación eso os recuerdo que está aquí al final de todo el listado tenemos aquí vincular a otra cadena de reglas ¿a qué cadena de reglas? pues justo a la que acabamos de crear LHT65 añadir y ahora engancho este switch con este otro nodo y muy importante la etiqueta de esta rama es LHT65 tengo que pulsar aquí crear nueva ¿vale? crear nueva añadir y como veis ya tengo aquí esta otra rama cuando llegue ahora al sistema una telemetría que sea para un dispositivo LHT65 esta regla se va a encargar de despachársela a la cadena de reglas que hemos duplicado anteriormente simplemente aquí guardamos y ya estamos listos para empezar a modificar la regla LHT65 que de momento no es más que una copia que la que tenemos que la que teníamos de LDS01 ¿vale? es la misma duplicada la pongo aquí ¿vale? abruma un poco ¿vale? asusta un poco pero asusta menos si vamos a las notas y os digo que realmente de todos esos nodos que estáis viendo ahí ¿vale? sería esto solamente vamos a tener que trabajar algunos de ellos y os cuento por donde vamos a empezar este es el corazón está en medio ¿vale? este nodo que hay aquí que se llama Rout to JSON es precisamente el que se encarga de coger esa telemetría en bruto y convertirla en las telemetrías que hemos definido antes en el manifiesto es decir en estas telemetrías ¿vale? eso va a ocurrir aquí no tenéis que preocupar de que venga el base 64 eso ya lo hace Mario Teopen 3 o lo convierte a formato normal ¿vale? pero si os vais a tener que preocupar de mirar la hoja de datos del nodo que estéis usando o el manual del usuario para que os diga cómo extraer la información de la carga de pago en bruto ¿vale? ese es el primer nodo que vais a tener que tocar el segundo es este que hay aquí esto es una cosa un poco rara lo que hacemos aquí no sé si se me ha desconectado el sistema a ver parece que ha habido un problema con Gizzi creo que se nos vamos yo por lo menos me he desconectado no sé si ha sido generalizado o he sido solo yo vale pues vamos a esperar un minutillo que se vaya uniendo no sé cuánta gente estaba ¿cuántos estaban más o menos? ¿os habéis fijado alguno? yo creo que estamos con 21 más o menos con Félix vale pues vamos a esperar a que se vaya sumando si hay alguna duda y queréis aprovechar para plantearla mientras se va sumando la gente ¿qué es lo último que habéis escuchado? estaba justo ahí en la clave ¿no? en el nodo de ese que tuve que tocar en el nodo de corazón vale vale pues ahora cuando voy a esperar un poquito más para que se vaya sumando la gente y ahora lo lo cuento bueno no no voy a esperar mucho más porque como aquí es un poco de retórica otra vez la voy a ir contando y los que se vayan sumando lo pueden ver luego en la grabación de momento no voy a tocar nada hasta dentro de unos minutos así es que creo que es suficiente para que se vayan sumando los que faltan bueno os comentaba si se ha caído ya estamos otra vez os comentaba este es el nodo principal vale este es el nodo corazón aquí es donde el route to jason ahí es donde yo no veo la pantalla ah vale si es cierto claro no estoy compartiendo ahora a ver compartir así vale pues venga desde aquí lo que os decía no vamos a tener que tocar todos los nodos solo algunos el principal este nodo corazón aquí llegan las telemetrías en bruto en base 64 pueden llegar por decir network pueden llegar por everynet pueden llegar por cheerstack la parte de helium de momento la he quitado vale si tendremos que hablar sobre el tema de helium a ver que hacemos si lo metemos o no en fin el caso es que aquí llega la telemetría y llega en bruto se convierte de base 64 a base normal y vosotros aquí vais a tener que poner el código que se encargue de convertir esos datos en bruto en campos en los campos que antes habéis definido en el manifiesto es decir en estos campos es sensor batubet en c lo que sea vale luego está este otro nodo que este nodo es un poco peculiar este nodo lo que hace es que carga las últimas telemetrías del usuario vale las últimas telemetrías que ha recibido ese usuario y si alguna de esas telemetrías era no delegado no la actualiza esto es muy importante porque porque tú puede ser que un sensor de puerta abierta no lo tengas delegado entonces el usuario no sabe si la puerta está abierta o cerrada pero sí que podría recibir la notificación de que se ha actualizado el valor entonces saber que se ha abierto o se ha cerrado pero que ha cambiado pues para evitar que eso ocurra lo que hacemos es cargar la última telemetría que tenía ese usuario si la última telemetría era no delegada no volvemos a actualizar esa telemetría vale y así nos recibe esa información esto es una chorrada pero bueno ahí está luego tocaremos este otro nodo este nodo es para generar el tooltip el tooltip es el mensajito que aparece imagínate que tú tienes el plano de tu casa con todos los sensores vale que tienes en tu casa o tienes un mapa con todas las vacas que tienes en una dehesa o donde sea y tú colocas el puntero del ratón sobre una vaca o sobre el sensor de la nevera pues ahí te aparece un mensaje ese mensaje es el tooltip obviamente la información que aparece en ese mensaje es muy distinta si es un sensor de nevera que si es una vaca pues aquí tú decides qué información quieres mostrar vale eso lo vamos a hacer aquí bien una vez que tengamos hecha esta parte voy a ver en qué orden lo he puesto en el documento para para hacerlo en el mismo orden no sé si vamos primero por la rama de downlink vale luego iremos aquí arriba en esta rama que ocurre pues aquí es donde se tratan los atributos compartidos cuando tú has decidido que quieres resetear el dispositivo o cuando tú o el usuario quiero decir ha decidido que quiere cambiar el periodo de envío de downlink lo que ocurre es que va a entrar la telemetría por aquí va a llegar por esta rama vale va a hacer una serie de operaciones ver si ese usuario está autorizado o no está autorizado hacer esa operación y va a llegar aquí y aquí es donde se va a despachar según el tipo de operación que sea hacia un nodo u otro por ejemplo si es para resetear el dispositivo pues vendrá por esta rama del medio si es para cambiar el hermit por esta otra según lo que tengamos que hacer pues iremos por una rama y lo que haremos aquí dependerá de la lógica de negocio de ese dispositivo por ejemplo en este que tenemos aquí para cambiar el hermit hay que enviar un downlink pues aquí tendrás que montar la carga de pago del downlink y luego directamente enviar downlink vale esto es sencillo no todo es sencillo vale pero eso es especialmente fácil y por último vendremos aquí abajo las alarmas vale aquí tenemos varias alarmas de todas ellas para aliviar un poco el trabajo hay una que no la tenéis que tocar que es la de inactividad creo que es esta de aquí en medio esa la gestión automáticamente cisboard no tenéis que hacer nada vosotros marcáis en vuestro panel de configuración quiero que se me notifique si mi puerta mi sensor de puerta está sin dar señal de excedida cinco minutos pues lo configuras y cisboard se encarga de todo es decir esta rama no la tenéis que tocar simplemente la mantendremos y listo sin embargo todas las demás alarmas las vamos a tener que cambiar las alarmas están compuestas como veis de varios nodos vamos a fijarnos en una vale en esta de aquí no sé exactamente lo que pone porque no se ve muy bien pero son todas iguales lo que ocurre es que tenemos aquí un switch este switch decide qué tipo de alarma hay que tener en cuenta cómo lo decide pues decide en función de la telemetría si me llega a una telemetría de iluminación obviamente no tiene sentido ver si funciona si tengo que lanzar la alarma de temperatura entonces se irá por la rama de iluminación eso es lo primero que decide luego también decide si esa esa alarma la tiene concedida el usuario daos cuenta que antes hemos definido 22 atributos de legate y config pero eso es código html alguien con los conocimientos suficientes podría saltárselo y enviar al sistema una petición para resetear el dispositivo aunque no tenga delegada esa posibilidad vale pues no hay problema porque aquí en la cadena de reglas lo capturaríamos y lo ignoraríamos de acuerdo vale pues eso se hace aquí en estos suites que hay entonces lo que os digo imaginamos por ejemplo que salió por este por nivel de batería entonces lo primero que se hace es lo contaré luego con más detalle pero cuando se genera una alarma en cisco que son estos nuevos que veis aquí rojo lo que ocurre es que estos nodos suplantan toda la todo el mensaje todo el mensaje que iba corriendo por esta cadena queda suplantado en este punto entonces si yo después de generar la alarma quiero mandar una notificación que justo es lo que hago aquí detrás al enviar la notificación pues me he quedado sin la información de la alarma para construir el texto de esa notificación entonces lo que hago es primero almacenar en los metadatos que los metadatos no se suplantan almaceno en los metadatos toda la información que voy a necesitar en este otro nodo de aquí atrás para generar el mensaje vale eso es lo que hace este primer nodo en el segundo nodo que es lo que hago pues decidir si tengo que crear la alarma o tengo que borrarla esto ya dependerá de cada tipo de alarma si es una del arma de umbral máximo y tiene histéresis o no tiene histéresis vale pues dependiendo de lo que sea por ejemplo aquí veis una que está duplicada porque está duplicada porque es una alarma biumbral en una de las ramas se trata el umbral máximo y en otra de las ramas se trata el umbral mínimo de acuerdo bien luego se genera o se borra la alarma se compone el mensaje de la notificación y se envía la notificación así de simple vale bueno pues eso son los tres campos que vamos a tocar vale vamos a empezar precisamente por el de raw to jason vale pues tengo aquí el código no os asustéis que no vais a tener más que copiar y pegar tampoco hay motivo para asustarse porque aunque aquí lo veáis y es un poco raro en realidad todo esto lo he sacado directamente de la hoja del manual de información de draguino o sea no he tenido que hacer nada vale aquí lo que ocurre es que nosotros vamos a recibir en el mensaje una propiedad que se llama pay low draw vale ahí está la carga de pago en bruto ya en esa decimal vale entonces vamos a tener que ir sacando caracteres que es lo que hago aquí por ejemplo saco los caracteres del 0 al 3 es decir saco los cuatro primeros caracteres cuatro caracteres en esa decimal son dos bytes vale los saco y le digo que los quiero parsear como un entero como un entero en base 16 entonces me los ha convertido ya en un número entero y luego le hago un año vale con el 3 f f porque porque quiero ver qué ocurre aquí delante con los primeros bits lo divido entre mil y ya tengo la tensión en voltios esto porque lo sé porque está escrito en el manual o sea yo no tengo que inventarme esto esto ya está escrito y es simplemente venir y cogerlo vale igual para las demás lo importante es esto ver que yo estoy usando aquí bat v y que bat v es el nombre que yo he elegido en el manifiesto es este nombre de aquí vale entonces lo tengo que hacer con todas las telemetrías habrá telemetrías que sean sencillas como esta y habrá otras que me requieran de un valor auxiliar que lo que me pasa aquí que pasa en el caso de la temperatura pues que si la temperatura es mayor que cierto umbral pues resulta que es una temperatura negativa pero si no es una temperatura positiva todo esto está en el manual del usuario o sea no tiene más trascendencia aquí por ejemplo hay otra que es curiosa que es para ver qué tipo de sensor tenemos conectado pues ese ese tipo de sensor está en los bytes en estos bytes concretamente de los que están entre los 12 y 14 pues los traes y según el caso pues haces una cosa u otra fijaos lo que es importante es esta parte de aquí extensor porque extensor porque en el manifiesto yo he dicho que esa telemetría se va a llamar extensor y luego fijaos que el valor que le doy no es tener al sensor son los valores que yo he decidido que le iba a poner o sea soy fiel a mi manifiesto si no haces esto la cosa se empieza a enredar mucho vale por eso es muy importante empezar por el manifiesto y tener muy claro que lo que hay que poner en cada sitio pues así aquí lo tenéis y básicamente lo que hay que hacer es esto vale que es extraer todos los campos y luego hay una parte de aquí que es esta que es una parte que permite establecer una correspondencia entre las relaciones y las telemetrías esto que es pues esto es esta parte de aquí recordad que en el manifiesto dije fijaos para que no tenga que estar el usuario diciendo quiero agregar la temperatura exterior quiero agregar el contador el sensor de iluminación los voy a ocupar todos bajo una misma delegación muy bien eso lo he hecho yo pero ahora en algún sitio le tendré que decir al sistema cómo funciona esta correspondencia y eso se lo hago aquí vale simplemente creo un atributo que se llama correspondencia delegaciones telemetrías vale y ese atributo tiene este formato porque sí porque es lo que espera el sistema y directamente pues tú estableces cuál es la correspondencia entre la delegación el nombre de la delegación y las telemetrías por ejemplo batuv con batuv es sensor barrio pues es sensor barrio incluye la temperatura del ds al sensor de puerta al sensor de iluminación y demás vale así de simple no o sea no hay que buscarlo de tres pies al gato es así porque es así el sistema funciona si lo haces así vale bueno pues simplemente vamos a todo este código veis que hay aquí un comentario final de la conversión de la carga de pago hasta el inicio lo copio me voy a la regla LHT 65 me aseguro de que estoy en esa regla no debe ser que me encargue la del ds 01 me voy a este nodo corazón el nodo route to json hago doble clic sobre él y aquí obviamente lo bueno vamos es realmente código para convertir a base 64 de codificar de esa decimal y ya está vale pero lo importante es esta parte veis que nos encontramos exactamente con los mismos dos comentarios inicio de la conversión y final de la conversión pues selecciona esa zona pulso control v para sustituirla por lo que traigo en el portapapeles y he terminado cierro aquí y guardo luego guardo aquí también vale para asegurarme de que ese cambio realmente se realiza en la regla vale pues esto que es lo esto es lo más no lo más complicado pero si lo más tedioso ya lo tenemos hecho vale aquí por supuesto si alguien tiene dudas con el sensor que esté usando y no se maneja muy bien con convicto con operaciones de desplazamiento lo que sea pues nos consulta me consulta a mí o consulta en slack o donde quiera que con gusto le echaremos una mano pero de todas formas os recomendaría porque la mayoría de los fabricantes ya ofrecen un decodificador de carga de pago por lo menos los de dragino y los de rack si los ofrecen entonces es simplemente coger ese código y adaptarlo a la estructura que hemos visto aquí vale bien primer modo resuelto vamos al siguiente este de aquí en este nodo obviamente lo que tenemos es que se cargan las telemetrías pero claro se están cargando las telemetrías del nodo lds 01 yo lo que tengo que cargar aquí son las telemetrías del nodo lh 365 entonces lo que hago es borrar estas telemetrías vale esto os recuerdo que simplemente para no dar información para que no se nos filtre información que no queremos a un usuario que no tenga delegado a alguna telemetría vale y aquí simplemente hay que ir escribiendo los nombres de las telemetrías y hay que hacerlo con cuidado tiene que coincidir con lo que hemos escrito en él en el manifiesto vale entonces la primera es bat v yo las voy a ir poniendo aquí las tenéis ahí también el documento vale el sensor ten c mayúscula guión bajo ese ht luego lo vamos haciendo si queréis cada uno a nuestro ritmo y luego espero un poquito para que os pongáis a la par y ya está y así no me callo y no nos agobio díme el problema es que a veces el sistema no responde a la velocidad a la que tú vas hablando el sistema te refieres a fin suar vale pues hago una pausa más grande y ya está no pasa nada vale y lo metiendo tranquilamente al ritmo que o es que se os ha quedado bloqueado completamente una pregunta si vas poniendo el nombre cuando terminas de poner el nombre y te coge que es con intro pulsas intro vale vale Gracias por ver el video.